...un evento de gran calidad, además de poner ejemplo de los beneficios que puedan lograrse a favor de todos con el trabajo en equipo. Cada una de las actividades programadas en los festejos del día de hoy de la familia fue pensada para fortalecer los valores y fomentar a los chihuahuenses la importancia que tiene la convivencia familiar. Es por eso que el próximo domingo, en punto de las 10 de la mañana, el DIN municipal va a iniciar los festejos del día de la familia por un bonito desfile que saldrá de nuestras instalaciones y termina la llegada de las instalaciones de la Feria Santa Rita Expobal. Invito a toda la ciudadanía a que asista, participe y disfrute de este evento, donde podrán disfrutar de antojitos mexicanos, regalos y presentaciones musicales de lenguas, artistas, artísticos, con temática country. Los serranitos toreros de Torreón y el cantante chihuahuense, Eddie Valenzuela. Gracias. Muchas gracias a la presidenta del DIN municipal, la señora Ibera Hernández de García.